¡Retrocede! ¡No hay suficiente calle para alcanzar 88 millas! ¡Calles! ¡A dónde vamos no se necesitan calles! Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 GW de potencia. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 127 de 4 DeLoreans y segundo episodio de esta segunda temporada. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron para ver el episodio de la semana pasada. Pues ya saben, estamos en temporada de Halloween y lo estamos celebrando con uno de nuestros episodios clásicos de esto que nos encanta, que son los Simpsons. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar sobre Casita del Horror. Un anuncio parroquial muy rápido antes de presentar a los invitados, aunque ustedes ya los están viendo del otro de la cámara. Pero el anuncio parroquial es este, recuerden seguir las redes sociales de 4 DeLoreans, 4 con número DeLoreans, así como se escucha. Y bueno, si están viendo este video, dejen un like, ya saben, la manita que estás así, así, es una de estas creo. Déjenos un like por ahí también, un comentario en Facebook, un comentario en Instagram o en Twitter. No, 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 la manita así no, Jorge. Al revés, manita arriba. También, a mí me gusta el hate. Ya lo están viendo. Bueno, eso sí, tienes razón, eh. Si ya nos están viendo, hagan una reacción, lo que sea. Comenten, por favor. Por el amor de Dios, comenten. ¿Tienen que de eso vivimos o qué onda? No vivimos de eso, pero nos ayuda mucho. Me he comido desde el último podcast, ¿sabes? Nos ayuda, nos ayuda a saber que están, que están ahí con nosotros para, para que nosotros regresemos con mucho ánimo a estos, a estos episodios. Y, pues nada, ahora sí, sin, sin más preámbulo, les presento a mis invitados que ustedes ya vieron y que ya escucharon sus angelicales voces. Está de regreso con nosotros Darinka. ¿Cómo estás, Darinka? Hola, hola, muy bien. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Aquí lista para darle. No, 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 pues, pues bienvenida, bienvenida. Este, y bueno, vamos a darle precisamente al tema de los Simpsons, donde cada uno eligió un episodio. Y el que escogió Darinka me pareció muy, muy, muy adecuado en realidad. La verdad es que vamos a ver como un poquito de evolución en lo que han sido los episodios de los Simpsons de Casita del Horror durante estos cuatro segmentos que seleccionamos para, para platicarles el día de hoy. Eh, mi amigo George también de allá, muy ad hoc también con su playera de Casita del Horror y su fondo de pantalla igual, este, muy festivo también ad hoc a la fecha. ¿Cómo estás, amigo? Este es mi voz en la televisión. Ah, no, bueno, en internet. Bienvenido de vuelta. Ah, es un placer estar de vuelta, ya, ya extrañaba esto, ya extrañaba hablar pendejadas, todo el mundo. Así es, así es, y es que tuvimos un par de meses, como se les mencionaba yo en el episodio pasado, tuvimos un par de meses muy saturados de trabajo y la verdad es que fue complicado grabar. Pero bueno, ya estamos de vuelta, este, un poquito más tranquilos ya llegando al cierre de año, pero, pues, como dicen los memes, ¿no? Pasando por la mejor etapa del año que es para comer, o sea, ahorita está el pan de muerto, se nos, bueno, hace un poquito, hace unas semanas fue el pozole, ahorita pan de muerto, y bueno, ya se viene la comida navideña, entonces, pues, qué mejor época para regresar con Cueto de Lorians. Y, pues, no podía faltar aquí mi amigo el maravilloso mago Ñoño. Fidel, ¿cómo estás, amigo? Bien contento de estar aquí. Y fíjate, iba a decir eso del maravilloso mago Ñoño. Ya extrañaba yo, este, también como dice yo, a decir pendejadas, o sea, todos los días las digo, pero no a nivel nacional, entonces eso está bonito. Y aquí, aquí fíjate que... No a nivel internet. No, y deja de eso, que es un poquito más arriba del nivel nacional, porque sí, por ahí en las estadísticas aparece que nos escuchan en Guatemala, en Colombia, en España, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, saludos, saludos a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por... Hola a los perdidos de Estados Unidos y Canadá. Y, pues, sean bienvenidos a este episodio. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo. Y, como ya les mencionaba, vamos a hablar de Casita del Horror, un tema que ya nos es familiar, ya nos es tradición, porque además, ya saben que nosotros cuatro aquí compartimos en un grupo de Facebook del cual ya no vamos a hablar más al respecto, ya se sabe la historia. La hemos contado ya un par de veces. Y, pues, nada, pero de ahí salió ese vínculo que nos unió y que seguimos celebrando y seguimos celebrando ahora en Halloween. Como les mencionaba yo hace un rato, para el día de hoy escogimos cada quien un episodio, bueno, más bien un segmento de Casita del Horror, que son un montón en realidad y de los cuales ya hemos hablado de 10. Hablamos de 5 en el primer año de Halloween, hablamos de otros 5 la vez pasada. Y ahora vamos a hablar de gustos muy personales de cada quien, porque cada quien escogió uno que le gustaba, de los cuales no hemos hablado. Así es que, pues, sin darle más vueltas al asunto, no sé quién quiere empezar. ¿Quieres empezar, Darinka, o tu amigo Fidel? ¿Quién quiere empezar con su episodio? No, yo cedo la palabra a la señorita. Vas, George. Hasta George se sorprendió con esa palabra. Ah, no es cierto, no, Darinka, por favor. Me sorprendí porque pensé que le iban a dar la palabra a él. A mí nadie me da la palabra, yo soy el dueño del micrófono. Además, Darinka es el macho del grupo. Es correcto. Nacho, Nacho. Gracias. Nacho, Nacho y Darinka. I want to be a Nacho. Vale, vale, va. Bueno, pues sí, entonces empecemos por el episodio de Darinka que decía yo que me parece muy interesante. De entrada porque eligió uno de la temporada número 3, Casita del Horror 2, que en realidad es la que ya continúa la tradición, porque si bien en la primera temporada de Los Simpsons no hubo Casita del Horror, sino fue hasta, y ha de haber sido por cuestiones de fecha, si no me equivoco, fue hasta esta segunda temporada que se estrenó ya a principios de octubre, y este episodio debe ser el segundo o el tercero de Casita del Horror. Y bueno, pues ya siguió con esa tradición, ¿no? La que se inició en la temporada 2, continúa aquí con la 3, y ya de ahí para el real, y a la fecha siguen saliendo Casitas del Horror. Así es que, dime, George. Nada más, pues sí, precisamente el primer episodio de la primera temporada es el especial de Navidad, así que no creo que después de Navidad puedan hacer el especial de Halloween. Bueno, el especial de Halloween. Es que los Simpsons empiezan en diciembre. Tienes toda la razón, eso es absolutamente correcto. Y bueno, regresando a un punto de trivia. Crédito parcial por intentar sobresalir. Hubiera dicho que la respuesta es Japón. Es Pepsi. Es Pepsi. Crédito parcial. Ahora sí, Darika, cuéntanos, ¿qué segmento escogiste para platicarnos esta noche? Muy bien, amiguitos, yo escogí La Pesadilla de Lisa, que justamente es de la casita del horror número 2 de la temporada 3. Y bueno, como estamos hablando de evoluciones, yo creo que esta es una de las que también me gusta, y bueno, también no hemos hablado de ella, que se trata de la segunda, como otra vez lo digo, se trata de la segunda casita, y para mí me parece que va mucho más apegada a los cuentos de terror o de horror, que tiene como más fidelidad a una historia terrorífica, por así decirlo. Lo estábamos platicando también en privado, que las nuevas temporadas de casitas del horror ya no tienen como esa magia, o ya no son tan... No sé cómo explicarlo, ya no dan miedo. ¿Somos tan viejos? Somos viejos. O bueno, al menos, yo no siento que sean... O sea, que me provoquen algo. Obviamente son chuscas, tienen la sátira y el humor de los Simpsons, o lo que quieren, seguir prevaleciendo de los Simpsons, pero me parecen muy sosas. O sea, no sé, lo siento, yo soy vintage y me sigo quedando con las primeras temporadas y con las primeras casitas. Pero bueno, y en esta se divide en tres partes. Lo que más me gusta es que sale March con esta referencia como de Alfred Hitchcock, haciendo alusión a que deben de tener precaución, porque es muy, muy terrorífico y puede ser que no les dejen ver a los niños este episodio. Pero bueno, de seguro les va a valer y lo van a ver, así que... Me gusta mucho la introducción, me gusta mucho cómo manejan siempre la estética de los disfraces, o pues obviamente el Día de Brujas en Estados Unidos. El episodio comienza con Bart, Lisa y Maggie llenos de dulces, después de tremendo botín en el Día de Brujas. Y pues se empiezan a atascar todos de dulces, hasta que March les da la recomendación de... A ver, párenle, porque si no van a tener pesadillas. Oye, te voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, te voy a parar tantito, nada más para preguntarles algo, porque es que en realidad me acaba de pasar porque viejo, y porque ya cuando ceno muy tarde y ceno muy fuerte, de verdad pasó muy mal la noche, no sé si les ha sucedido, y a lo mejor es un poquito lo que le pasa aquí a los niños Simpson, o bueno, niños y a Homero. Sí, a mí sí me pasa, a mí sí me pasa, pero porque viejo igual, y aparte tengo una gastritis horrible, entonces la neta es que sí como mucho, pero ¿sabes cuál es el pedo? Que soy mexicano y no puedo quitarmelo. La verdad es que si me puedo cenar un pambazo me lo chingo. Oye, pero no cenemos sandía porque cae pesada. Ah, sí, 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 te puede matar. Oye, eso es pecado, eso es pecado. Te puede matar. Te puedes matar, te puedes morir de... Un día se murió de eso. Horrible, no, 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 no. O sea, diez tacos de tripas sin pedos, pero una sandía, Ericka. ¿De qué le ocurre de esa sandía? ¿O sandía después de las cinco? No, nunca. No, jamás. Ya, disculpa esta tonta interrupción de Ericka. Procede. No, 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 adelante, adelante. Ya después que nos patrocine sal de Hueskicot o algo así. Sí, Río Pan. Río Pan, sí. Por favor, escúchenla, escúchenla. Oiga, pero lo que a mí sí me pasaba de niña, lo que yo sí recuerdo es que cuando yo comía muchos dulces, yo sí llegaba a tener sueños bastante locos. Entonces, tal vez es una referencia para los niños o para mucha gente en general. O sea, que si comes demasiado, pues llegas a tener pesadillas. En fin, y Lisa empieza a soñar que en un viaje a Marruecos, Homero compra una mano de mono. Y... Cada deseo que le pida esa mano va a ocurrir una desgracia. Pero bueno, a la familia le vale. Todos empiezan a pedir, ah, bueno, el primer deseo es el de Maggie, que nadie sabe realmente qué es lo que pasa por su cabecita hasta que llega un auto muy flamante e elegante. Todos creyendo que había pedido una... El coche del año, pero resulta que pidió el chupón más caro de la existencia. Y después sigue que... El de Bart. Ah, el de Bart. Que se está peleando con Lisa. No, bueno, pero en el mismo sueño de Lisa, su deseo es que los Simpsons sean famosos. Famosos. Y los Simpsons bailan calypso. Ya me tienen hasta el gorro. Hágase un mamograma, men. Ellos están, este, forradísimos de dinero, ¿no? Entonces se dan todos los lujos del mundo, pero todo Springfield ya los... O sea, ya los tienen hasta la madre. Ya estoy hasta la madre de los Simpsons, ya no los quiero ver. Los Simpsons predijeron a los Simpsons. ¡Exacto! Sí, sí. Oye, sí. Lo volvieron a hacer. Ya los ves en todos pinches lados. Sí, ya no. Son graciosos. Y lo volvieron a hacer otra predicción, de hecho. Y qué pasa después, perdón. Bueno, porque están todos llenos de dinero, es el deseo de Bart. Y luego el deseo de Lisa, que se empiezan a pelear también con Bart contra la paz mundial. Eso me encanta. ¿Cómo puedes pedir algo tan egoísta? Eso fue muy egoísta de tu parte, Lisa. Y bueno, el último deseo es el de Homero, con el sándwich perfecto. Sí, no me equivoco. El sándwich de pavo. El pavo está un poco seco. ¡El pavo está un poco seco! ¡El pavo está un poco seco! Sí, fíjense que, o sea, este segmento tiene cosas muy interesantes. De entrada, este viaje ficticio a Marruecos. Se me olvidó mencionar al inicio que lo que me gusta mucho de Casitas del Horror es que no son canon. Pueden pasar como locuras que sabemos que no importan en la línea temporal de los Simpsons. O sí, en la línea que digamos que sería para nosotros lo oficial. Y eso estaba muy padre. No sabíamos que podrían ser un desmadre absoluto y no pasaba nada, ¿no? Me gusta mucho, insisto, este viaje a Marruecos porque sí, en ningún momento nos imaginaríamos que algún destino turístico para los Simpsons sería Marruecos. Y luego de ahí pues ya vienen como estas pequeñas referencias, por ejemplo, a la película de Expreso de Medianoche, cuando Mero lo detienen en el aeropuerto con los souvenirs. O sea, vienen como... Tendrán que pagar dos solares. Exacto, 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 ¿no? Y también, por ejemplo, este segmento tiene otro par de detalles ahí, que es la primera vez que aparecen los extraterrestres de esta serie, que aparecen Kang y Kodos también. Kang y Kodos, así es. No, la primera vez que interactúan con los Simpsons. No, de hecho, no, la primera vez que aparecen es los hambrientos, este... Los hambrientos insaciables de la primera casita del árbol, que es donde secuestran a los Simpsons. ¿No se le va pidiendo a Ray, no? No, en la primera casita del árbol literalmente es cuando secuestran a los Simpsons y los van a llevar a su planeta para que sean felices y vivan eternamente. ¿Si es de casita 1? Es la primera casita. Amigo, me acabo de echar un maratón. Ok, no, te creo, te creo, te creo. Por si eres una enciclopedia de Simpsons, no voy a discutir con él. Bueno, tenía yo la idea de que... No discutiremos con él. Ahora, pregunta, ¿estos personajes solo aparecen cuando hay casita del horror? Kang y Kodos, sí. Sí, solamente. No. Bueno. No. No. Ya en temporadas más recientes sí lo han metido al canon regular. Yo soy vintage, sí, sí, era vintage. Yo también tengo recuerdos de que los he visto en otros episodios que no son casita del terror, pero... Ajá. ¿A quién le importa? Es que era icónico, o sea, el saber que estaba en Kang y Kodos es porque había una casita del horror. De hecho, después se volvió como el gag recurrente de que ya no los llamaban porque era el único momento en donde participaban en los Simpsons. Ok. Y aparte, siguiendo la línea de que no son canon las casita del horror, pues sí, es un error que los pentas después porque no son parte del canon, no sé. Bueno, pero ya dijimos, después de la once temporada, tal vez un poquito de la once se rescata, ya, después ya. Cierto, cierto, cierto es. Y bueno, para regresar con este segmento también, ¿qué les parece a ustedes esta historia? Porque en realidad creo que también, debe ser a lo mejor por el poco espacio de tiempo que tenían, pero hay cosas que de pronto como que no concuerdan, que a lo mejor cuando la vimos por primera vez no nos percatamos de ello. Pero, por ejemplo, se nos dice que esta mano de mono va a conceder un deseo con alguna maldición implicada. Tragedia. Exacto. Y bueno, vemos por lo menos dos excepciones. Uno que es el deseo de Maggie, que pues no sabemos cuál haya sido la tragedia. A lo mejor si hay una tragedia detrás, una maldición detrás, pero no lo sabemos. Y después cuando Flanders rescata el día pidiendo su deseo. Cierto, no, no hay consecuencias. La de Homero es la del pavo seco. Sí, porque él se quiere como cubrir pidiendo el sándwich perfecto. El sándwich perfecto. ¿Qué pasó, George? El truco es las palabras que le dicen a la persona cuando le dan la mano de mono. Cuando le dan la mano de mono a Homero le dice que trae desgracias. El vendedor le dice, ah, yo una vez fui el presidente de Argelia. Pero cuando se la da a Flanders, no le da la advertencia. Entonces Flanders desconoce esto. Y Maggie, al no tener conocimiento de eso, solamente lo pidió, o sea, desde... No me gusta usar la palabra, pero desde su inocencia lo pidió. Entonces pues tampoco hubo un mal intrínseco en su deseo. Ay, eso se me hace como de muy fan. ¿Sabes qué? Mucho análisis. No, pero el tema está en la advertencia. O sea, literalmente es así como que supuestamente tienes el, ah, es que va a pasar algo malo. Incluso Homero trata de protegerse teniendo en su mente que algo malo va a pasar cuando pide su sándwich. Eso es verdad. No, además, ¿sabes qué? Que tiene un poquito de sentido lo que mencionas. Porque yo antes le daba también otro tipo de lectura. Yo pensaba que quizá cuando pedías tu deseo sin ser como malintencionado, no acarreaba esa maldición. No sé si me explico, o sea, porque, ¿cómo dices? A lo mejor Lisa, que diga esta Maggie en su inocencia, pues pide lo único que desea, ¿no? Al momento, ¿no? Y en el caso de Lisa, sabemos que Lisa es una persona que le gusta darse aires de grandeza, de yo pedí esto. O sea, como que tiene su egocentrismo muy, muy, este... Narcisista. Exacto, narcisismo. Pero todavía no estaba marcado, digamos, como esa tendencia de Lisa. O sea, todavía en esa temporada. Así que hagamos este bosqueco antropológico-sociológico, por favor. Sí, detengámonos ahí, porque viene la invasión de estos extraterrestres. Son dibujos animados, no tienen sentido. Nada tiene sentido, ahí pasa. Tienen que tener sentido. Exacto. Y, bueno, me gusta mucho la conclusión del episodio. Me gusta mucho la conclusión del episodio, porque después de esta invasión, que también se me parece una invasión, no sé, se me hace como muy tonto, pero muy irónico al mismo tiempo que la tecnología de los extraterrestres, es una resortera y un garrote. Pero no le gana una tarada con un clavo. Exacto. Con que es calazón, ¿no? Así. Es que mi secuencia favorita es de que con un palo y un clavo. Así es. Pero los humanos son insaciables, van a construir palos, tablas con clavos más grandes. Ay, Dios, sí, es un mini idiota de los Simpsons. No, pero es un muy buen segmento. Y, como decíamos al principio, o sea, aquí vemos mucho de la esencia de esas primeras, primeras temporadas, donde incluso el dibujo se nota como que apenas cambió de evolución, ¿saben? O sea, en la temporada 1 y temporada 2 todavía los vemos como muy burdos. Y aquí ya se empieza a definir un poquito más el estilo de cómo van a ser de aquí hasta la... El dibujo se mantuvo como hasta la 9, 10, ¿no? Más o menos por ahí. ¿La animación? Como hasta las... No, como hasta las 5 o 6. Sí. Sí, después empieza a hacerse más... Que se sale el amarillo de la línea. Exacto. Exacto, exacto. Que los fondos ni siquiera tienen formas, están como medio pintados, extraños. Todo que es peleado. Sí, no, no, es un gran segmento y un gran episodio, porque los otros dos son las otras pesadillas, la de Bart, que sigue siendo como un misterio para mí del todo cuál es lo malo aquí para Bart. Bueno, ese termina despertando con ese cariño que le dice a Homero que te amo, papá, y despierta así como que es su antítesis, ¿no? No es algo que él diría naturalmente. ¿Es donde el pensamiento cambia las cosas? El monstruo que puede leer el pensamiento, exactamente. Y cerramos el episodio con la pesadilla de Homero, que es un poquito la historia de Frankenstein, que tiene muy buenas puntadas también, o sea, es muy bueno. Hay una secuencia que me da mucha risa y nada más para cerrar ya con esto, que es cuando van al cementerio por el cadáver y se llevan a Homero porque se le ocurre quedarse dormido en una tumba y se empieza a mover cuando lo van arrastrando y es cadáver malo, estás asustando a Smiles. Lo agarran a palazos. Está muy buenísimo. Pero no, definitivamente es un buen episodio. Te digo, creo que Darinka le atinó aquí con un gran segmento. Dine, George. Ese, el de Cagador Malo y el de Smithers. Pásenme la cuchara para el lado. Cuchara para el lado, señor. ¿Qué no me oyó? Es cirugía cerebral, no ciencia de cohetes. Así es, así es, así es. Sí, no, no, tiene muy, muy buenas puntadas. E insisto, creo que es un gran, gran episodio y por lo cual me gustaría que siguiera ahora mi amigo George para seguirnos con la evolución. Porque sería exactamente de la siguiente temporada, la temporada 4, casita del horror 3, el segmento que George eligió para comentar esta noche. Estaba entre Ciudadano Kang y, ¿cómo se llama? El de Lucy Loles, pero el de Lucy Loles es como muy gusto culposo y el de Ciudadano Kang ya lo habíamos hablado, así que mi tercer favorito. Yo no sigo sin entender el gusto que tienes por el de Lucy Loles. Porque sale Lucy Loles y puede volar. Ella no es Gina. Ella es Lucy Loles. Es Lucy Loles. De ahí viene un hechicero, lo hizo, ¿no? Por cierto, paréntesis, ¿la vieron en Espartaco? Es un hechicero, lo hizo. ¿Cómo? ¿La vieron en Espartaco? No. Sí. Vayan a ver esa serie. No manches, Lucy Loles se ve mucho mejor hace 50 y tantos años que cuando era Gina. ¡Wow! En Ash vs. The Evil Dead también se ve... ¡No, preciosa! No, hombre, esa mujer tiene un pacto con el diablo como Maribel Guardia. No la has visto de cerca. Bueno, pero... ¡Dámelo ya! Este segmento es marcaseta para zombies. Marcaseta para zombies, así es. Marcaseta para zombies. Me gusta mucho porque, ahorita que digo, me he estado echando un medio maratón de los episodios de Los Simpsons. He visto otros segmentos con zombies y creo que este sigue siendo mi favorito. Porque se van al zombie clásico. O sea, es el zombie que viene a través de la magia que revive por un hechizo, pero que aparte convierte a otros en zombies. Es muy interesante cómo hacen homenaje a las películas clásicas, sobre todo a La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero. Y pues todas las puntadas del episodio. El episodio no tiene gran trama, es solamente gag tras gag tras gag. Y ahí sale el de... ¡Papá, papá! ¡Hicimos algo malo! ¿Chocaron el auto? ¿Chocaron el auto? No, revivieron un muerto. Ajá. ¿Pero el auto está bien? Ajá. Bueno. Este segmento, más bien, tiene muy, muy buenos gags. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Sí, es correcto. Además, ¿sabes qué? Que también de este episodio, bueno, de este segmento, eso es lo que mencionas, es bien interesante. O sea, la forma en que reviven a los zombies por el hechizo vudú, pues sí, es como del inicio de las películas de zombies, de los 30s, 40s, ¿no? Y después de ahí también ellos mismos brincan a la evolución del zombie de George Romero. Que fue también de los episodios que grabamos antes de hacer esta pausa. Por ahí está, creo que debe ser el 123 o el 122. Que hablamos un poquito de George Romero y las películas de zombies. Y me gusta mucho esto porque la intención que tienen es de esos gestos aquí que Bart tiene con Lisa como de esos de buen corazón, ¿no? Que en realidad sabemos que Bart tiene buen corazón, sobre todo cuando se trata de ayudar a Lisa. Y quieren revivir a Snowball. Ah, bola de nieve primero. Es la referencia a Cementerio de Mascotas, ¿no? Finalmente voltea, da el giro completamente a las películas de zombies. También, también, exacto. Exacto, que de hecho seguramente muchos vimos esto antes de ver cualquier Night of the Living Dead o cualquiera de Cementerio de Mascotas. Sí, totalmente. No, creo que no. Creo que fue por la época, ¿no? Que por cierto, esa película es muy buena. ¿Cuál de las dos? La primera. Bueno, las dos, pero a mí me gusta más la primera. ¿Estamos hablando de Cementerio de Mascotas? Sí, creo que él está hablando de Cementerio de Mascotas. ¿Estamos hablando de comida? Yo no. Ay, qué bueno. Yo tampoco. Ay, ay, ya entendí. Sí, Cementerio de Mascotas son muy buenas. A mí me gustan las dos, pero digo que creo que la original también es superior. Sí, definitivamente. Y está muy gracioso porque, o sea, de hecho inicia el episodio con Bart haciendo un reporte del libro sobre aventuras alfabéticas. O sea, es un libro del alfabeto. 27 páginas de pura emoción. Lo mandan a leer otro libro y dicen, va a la sección de ocultismo porque no todas las escuelas tienen una sección de ocultismo en sus bibliotecas. No, y adelantados a su época. Recuerden que Harry Potter tiene su sección de ocultismo. No estudiaron en el cine. Oye, discúlpame, pero yo busqué en la biblioteca de la primaria por años la sección de ocultismo y nunca la encontré. Buscaste mal. Yo la encontré hasta la carrera. Vayan a una biblioteca del Politécnico y se van a dar cuenta que sí hay secciones de ocultismo. ¿Cómo hacer hechizos con nopal? Sí. No, lo digo porque no hay libros. O sea, está horrible. Y los que hay están todos madreados. Parece que hay libros en ruso. Por favor. Sí, sí, creo que debe ser un poco complicado. No entiendo un par de cosas. Pero bueno. Cuéllum, cuéllum. ¿Y cómo concluye este segmento, amigo George? Es que me gusta mucho porque... Te digo, ¿cómo se desarrolla todo el episodio? Es muy gracioso. O sea, encuentra Bart el libro. Van al cementerio a tratar de revivir a Bola de Nieve. Terminan reviviendo a los muertos. Pero sus hechizos son muy graciosos. El primero son como marcas de tiendas o marcas de ropa. No me acuerdo bien. Trabesky, Waldor, Waldor, Walmart. Después, pues, tienen toda esta correría con los zombies. Mataste a Flander, zombie. Ay, era un zombie. Era un zombie. Barney diciendo, al lugar donde fueres. Cristal está comiendo a otra persona. Vemos que tienen figuras notables en el cementerio de Springfield porque está Albert Einstein, está Washington, está William Shakespeare. Y todo este camino para regresar a la biblioteca y encontrar un hechizo que deshaga el anterior. En la búsqueda, pues, termina convirtiendo a Lisa en un caracol y le dice que se ve hermosa. O sea, no, vea esto lo hermosa que te has puesto, hermanita. Y terminamos con este hechizo que lo deshace todo. Que es Trojan, Ramsés, Magnum, Shink. Yo quiero mencionar algo ahí. De la secuencia de los zombies a mí me gusta mucho. No sé si sea un... Yo creo que sí. Es un guiño que yo creo que es la cultura gringa. El de... Disculpe, yo soy John Smith. Sí, pero yo soy John Smith del 87. Oh, disculpe, señor. Tómonos, John Smith, ya, ¿no? Sí, sí. Es como que un nombre muy popular. Como Sánchez. O como Juanito. También. O Juan Sánchez. Y bueno, finalmente, a lo que iba también de pronto ya con cómo va evolucionando la serie, es aquí, y de hecho, o sea, ya lo hemos visto en algunos videos de YouTube y creo que lo hemos platicado también, que aquí a partir de la temporada 4, Homero se comporta de la manera más estúpida posible y Casita del Horror no es la excepción. Bueno, porque si se fijan en estos segmentos, tenemos el de el Krusty embrujado, el del muñeco Krusty embrujado, haciendo un poquito también referencias a Chucky, con un inicio muy a lo Gremlins. Tenemos a King Homero, que, pues, es literal, es Homero siendo un simio, y cerramos con Marca Z para Zombies. O sea, Homero. Sí, básicamente. Homero siendo Homero, pero sí. Pero en tamaño gigante. Pero en tamaño gigante. Y aquí en Marca Z para Zombies, donde Homero, pues, no sirve más que para un par de cosas, ¿no? O sea, solo en su manejo con las escopetas, en lo que parece sobresalir aquí. Sí, bueno. Bueno, es que, bueno, no sé, el enfoque de las Casitas del Horror casi siempre son con los niños, ¿no? Eran, por lo menos en estas primeras. Pero, bueno, también como que van integrando a toda la familia. Lo que yo creo, lo que yo siento es que a Homero en las primeras casitas y en las primeras temporadas yo no lo veo tan estúpido, la verdad. O sea, yo al menos lo siento como un poco más enfocado. O sea, por ejemplo, sí hacen la referencia y la alusión en Kong, pero, bueno, o sea, es, como dicen, Homero siendo Homero, solamente en tamaño familiar. Muy, muy grande. Pero sí, o sea. Y Marca siendo Marca, como lo ama. Pero sí, o sea, si te das cuenta, ya la evolución de Homero y hasta en las Casitas del Horror va siendo, sí, muy, 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 muy abajo. Sí, 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 es correcto, es correcto. Pero, digo, en fin, también creo que, no sé ustedes, pero para mí Casitas del Horror es algo como muy, 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 este, es como especial. Digo, me gusta mucho esta fecha, me gusta todo lo que gira en torno al Halloween, al Día de Muertos, a esa mezcla que tenemos aquí en México precisamente, ¿no? De Halloween y prácticamente un día después, o un par de días después, Día de Muertos, y que podemos celebrar lo mejor de los dos mundos, eso me parece increíble. Y me gusta mucho ver este tipo de especiales, ¿no? O sea, meter un maratón de casitas. ¡Viva el sincretismo! ¡Viva el sincretismo! Ese es el término. Me gusta mucho meterme este tipo de especiales como Casitas del Horror, como los que salían antes de los Picapiedra o de Scooby-Doo o de Snoopy. Híjole, la verdad es que eran muy, muy, muy buenas épocas. Que no sé qué, qué se puede ver ahora como niño, ¿no? O sea, no sé si haya un Popatrol de Halloween o... ¡Oh, por Dios, no! Pepe Halloween. ¡Exacto! Pocoyo Halloween o algo así. ¡Exacto! ¡Ay, Pocoyo es un adorable! No, no sé ustedes, pero yo esperaba mucho, mucho esta época por los especiales del 7. Que siempre ponían las casitas del terror en el 7, estas épocas. Entonces, yo era el niño más feliz del mundo. De hecho, por eso ahorita hice el propósito de descargarme varias casitas del terror de los Simpsons y hacer mi maratón para yo seguir con esta tradición. Haces bien, haces bien. La verdad es que... Perdón. Pensé que hablabas de estas épocas ahorita porque aquí en Playa, bueno, la televisión pública no llega a ningún lado. Perdón, yo tengo un canal. ¡Qué triste! No, tiene años que no veo televisión pública, amigo. Es el canal del Congreso. Oye, pero ¿entonces me sirve para ver Vox? ¿Eh? ¿Te sirve para ver Vox? Pues sí. La verdad es que tengo un canal. Nunca lo has visto a ver el tema. Ahora entiendo por qué sigues pagando Netflix. Sí, maldita sea. Bueno, ya soy adulto. Entonces, también ya puedo pagarme mis juguetes. Muy bien, haces bien, haces bien. Y, pues bien, o sea, ahora y precisamente como siguiendo con este avance de las temporadas, quisiera que pasáramos al tuyo, amigo, porque ya es precisamente ya para la temporada 7, donde, de hecho, comparte con dos segmentos de los cuales ya hablamos aquí en el podcast. Uno el año pasado y uno hace dos años. Comparte con el ataque de los anuncios. Y comparte con Homero al Cubo. Ahora, aquí hay algo que me pareció curioso. No recuerdo bien. Precisamente, todavía en la temporada 3 y en la temporada 4 son cuentos, digamos, son historias o son pesadillas. En el caso de la temporada 3 fueron pesadillas. En el caso de la temporada 4 son cuentos de terror que se están contando entre ellos en una fiesta de Halloween. Tenían como esos, las primeras dos o tres tuvieron esos intros. Y en esta de las 7 no recuerdo si tienen algún intro de ese estilo. ¿Ustedes lo recuerdan? Yo no recuerdo el disclaimer que hacía esta marcha, así como eso, ¿quieres decir? O que tuvieron una subtrama antes de todos los segmentos. Exacto, exacto. No recuerdo. No recuerdo. Según yo, es el que empieza con el calabazazo de Krusty. Es el que empieza con el calabazazo de Krusty. Sí, es correcto. Sí. Así que es Krusty y jinetes sin cabeza y lanza una calabaza a la pantalla. Es verdad, sí. Sí, pero no recuerdo si tiene una subtrama como dices. Según yo, no, Eric. Este, según yo, no. Sí, creo que ya no, ¿verdad? Creo que únicamente inicia ya. O sea, después del chiste del sofá, entra ya directo al primer segmento. Sí, y de hecho, solo hay una, siguiendo con esa línea más o menos, que es también con Willy, que en los tres cuentos lo matan. Eso es verdad. Y eso es muy... Eso es una que sale y en los tres lo matan y en la tercera que dice, ¡ay, yo no sirvo para esto! No, lo estás confundiendo, lo estás confundiendo. Aquí no es esa. No, yo sé que no es en esta. O sea, estoy hablando de... Estoy hablando de esa. O sea, lo que pasa es que como característica de las características del error, en ese en particular, y es el donde Omero pierde la cabeza, y en los tres segmentos en los que sale lo matan. Cierto, eso es verdad. En una lo mata Maggie. El esplendor, el castigo del tiempo, y la otra es... La cafetería. La cafetería de los horrores. La cafetería de los horrores. Cierto, muy, muy buenos, muy buenos esos tres. Y bueno, como buenos son estos tres de la temporada 7, casita del horror número 6, donde, insisto, ya hablamos del ataque de los anuncios la vez pasada, y Omero al cubo, que creo que es un clásico, tiene muchos chistes muy buenos. En realidad creo que estos tres segmentos tienen chistes muy buenos, están súper bien escritos, la verdad. Y el que nos va a platicar Fidel el día de hoy es Pesadilla en Avenida Siempre Viva, y haciendo referencia totalmente a las películas de Freddy Krueger, de Pesadilla en la Calle del Infierno. Por eso lo escogí. Por eso lo escogí, porque yo recuerdo mucho que uno de los... ¿Qué es Freddy? ¿Es un monstruo? Bueno, lo que sea, uno de los personajes de terror que a mí me gustaba mucho de niño era Freddy por el concepto, porque imagínate dormirte y que en tus sueños te maten, y que lo que hagan en tus sueños se haga realidad. Entonces vemos a un Willy que está en la caldera. Me encanta porque aparte es en el mes 13 del día 13... No, en el mes 13, a las 13 horas del día 13, ¿no? Ajá. ¿Ubican cómo se llama el mes 13? ¿Es March? ¿Es March? ¿Es March? ¿Es March? ¿Cómo se llama el mes 13? Es March. Es March. Que, por cierto, es después de febrero, ¿no? Sí. ¿No? Sí, ¿no? Según yo, sí. Porque todavía está nevando. Precisamente por eso... Ajá, es el intermedio como entre febrero y marzo. Ándale, como entre febrero y marzo, exacto. Entonces, este... Vemos a Willy que... Me encanta esa sección porque está plagada de chistes. Y que está en el arruinón y, a ver, estamos en el arruinón. Primero necesitamos que arreglar la caldera. ¡Pum! Explota la caldera. Dinero para arreglar las puertas. Y Willy tratando de abrir la puerta y se cae la perilla, ¿no? Ya está quemando. Me encanta que llega Willy. Y está... Dinero para rellenar los extintores. Aunque sea... Aunque sea obligación del departamento de bomberos. Exacto. Y ya es cuando llega la reunión Willy. Ajá, ya está. Se está quemando y dice... Ey, la palabra la tiene el papá de Milhouse. El señor Van Halter. No me gusta lo que sirve en la cafetería. No me gusta que mi hijo coma dos veces. No me gusta que... Que coma espagueti dos veces en un día. Sí. Entonces me encanta... Pero me encanta... Me encanta como le hacen el close-up a la cara del papá de Milhouse. Cómo se ve, cómo ondean las llamas. Y todos así como... Ni se inmutan de que el Willy se está quemando un lado suyo. Gran, gran deschiste. Hasta que empiezan a gritar, así todos empiezan a voltear. Gran deschiste en un ratitito. No, y además... O sea, ahorita nos contaste este segmento de... Que es como el previo o es la historia o el flashback a eso. El intro. Pero el intro en realidad también es muy bueno. Donde los niños empiezan a llegar con arañazos, con golpes. Y todos coincidiendo que Willy los ataca en sus sueños. Y me encanta Nelson. A mí me atacó con su trapeador mojado. Está todo lindo y brilla. Es cierto. Ah, sí es cierto. No me acordaba de esa parte. Lo que pasa es que... Digo, yo como te decía. Yo escogí este porque a mí me gustaba mucho Freddy Krueger. Entonces la verdad se me hace como... Como mucho homenaje a Freddy Krueger. En toda la película. Pero además tiene secciones como estas. Así que como que tiene mucho chiste cargado. Bien plagado desde el inicio, ¿no? Sí. Y aparte sale el maravilloso mago ñoño. Y pues de ahí viene mi apodo para la comunidad simsonita, ¿no? ¡Sáquelo de aquí! ¡Sáquelo de aquí! ¡Por el jardín de niños, no! Eres maestro en lenguas muertas. Pero puedes con una viva. Está buenísimo. Y me encanta también que... Cuando ya por fin se atreven... March... Es March. Esta Lisa y Bart a enfrentarlo. Que me dicen, no te voy a quedar dormida, ¿no? Entonces ya está ahí. Entonces significa que te quedaste dormida. No, solo descansaba a los... ¡Ay! A mí de mis partes favoritas es el de... ¿Qué tiene que ver eso con Willy a las cosas? ¿No dijimos que tenía que ver con Willy a las cosas, mamá? Sí, sí, sí. Bueno niños, es momento que les diga la verdad para que no teman. Y es cuando viene la historia. Es correcto. Bueno, es que yo casi no encontré referencias a otras películas más que a Freddy. Casi todas se enfocan en el personaje. Totalmente Freddy. Y finalmente ese Willy Kruger, por así decirlo, pues hizo también un personaje bien entrañable para vender. Obviamente, como dice George Lyle, hasta en Esteren, apenas fui a Esteren y hay una sección de los Simpsons en Esteren. O sea... ¡Leverines! ¿Eh? Sí. Sí. Pero era como que un personaje muy bueno. Y yo me acuerdo que cuando salían memes, era como que tenía que salir el Willy Kruger. Sí o sí. Sí. Aparte, qué buena elección de que fuera Willy. La verdad es que no, yo no encuentro otro que pudiera haber sido el representante de Kruger. Sobre todo por la historia que tiene Willy, porque si es un marginado, nadie lo pela. O sea, está bien. Sí. Me parece muy atinado. Y pues todos los segmentos, como dice Darenka, hasta yo creo que toda esta caseta del horror, aunque ya es de las temporadas más viejas para los que somos viejos. Todavía te están teniendo la esencia de contarte algo que te provoque, ¿no? Por ejemplo, ese, te digo, por la cosa de Kruger. Cuando la sección pasada yo escogí el del Gremlin, cuando se vuelve loco este Bart, porque ese capítulo en particular me daba miedo. Ese sí me daba miedo. O sea, imagínate que te estás atacando un monstruo y nadie te pela y te quedas todo loco. O sea, sí me daba miedo. Yo tenía razón, yo tenía razón. Sí. Lo viví en carne propia. O sea, lo mismo, o sea, como que este no me da miedo, pero sí conecta conmigo porque todavía me dice algo que está conectado con mi cultura pop, ¿no? Entonces, este por eso me gustaba en particular. No, y coincido contigo también porque yo soy súper fan de Freddy Krueger. Digamos que de los, de los, de estas películas noventeras que vienen arrastrando un poquito de slasher, pero que ya se mezcla con los monstruos. Freddy Krueger es uno de mis favoritos porque aparte se me hace muy creativo esto de que ataque a la gente en los sueños. Porque no, o sea, de verdad no hay forma de defenderte ahí. No, llega alguna, para un punto de la historia, o sea, en la dos o en la tres, donde la gente que sueña se da cuenta que puede también, digamos, modificar, modificar, exacto, modificar las cosas en su favor para poder luchar como, con, con Freddy Krueger, como los niños Simpson en este, en este segmento. Y de hecho, George no me dejará mentir. También hay un episodio de Gravity Falls donde dentro de una imaginación, no precisamente un sueño, pueden imaginar cosas que se hagan realidad. Entonces, como que viene esa repercusión de, o sea, digamos que este, pues, pues sí, o sea, esta idea de crear un personaje ficticio que puede atacar en algo onírico que no es tangible, pues fue afectando varias cosas hacia el futuro, ¿no? Y no solo eso, mira, Krueger se basa en una novela que me parece que es rusa, no estoy seguro, no me, no me pedren. ¿Lo dices por los libros que había en el Politécnico? Sí, definitivamente. No, pero casi que seguro que está basado en una, en un monstruo o un fantasma ruso o algo así. Y la idea, pues, no es nueva como para Freddy, pero algo que me gusta de Freddy es que no es el matón de las películas de terror gringas que, que, pues, de terror no tiene nada. No, así es el miedo que un asesino te va a agarrar con un cuchillo, ¿no? Es más bien el miedo a dormirte, un miedo real, o sea, imagínate tener miedo de dormir, o sea, está, está muy cabrón. El concepto está complicado. Después, cuando lo mezclan con Jason, ya se cree que, ah, no. No, no. Y hace una alusión, y eso me gusta, porque antes de que, de que Kruger lo hicieron, lo llevaron a la realidad, Kruger siempre encontraba la manera de devolver. Entonces, está muy, muy padre el remate del, del capítulo, porque cuando, que por cierto, el, 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 el día lo salva Maggie, que a mí me encanta que Maggie siempre salva el día. Este, dicen, Bart, pero yo siento que Willy está por ahí, y va a volver. Y se va a regresar el camión, que ni siquiera nos imaginamos. Se baja del camión, uh, déjame, déjame, uh, nos voy a matar. Se arranca el camión, ah, mi pistola. Es un gran remate, es un gran remate, porque cumple con la característica de que Kruger regresa, finalmente. Pero ya no tiene poderes, ¿no? Básicamente es el, el homenaje al final de la primer película de Kruger, que regresa de en el carro, se estaciona y todo, ¿no? Eh, y es un gran, un gran chiste, eso de mi pistola, el caballo, el, el zapato. Es un muy, muy buen episodio, eh, uno de mis favoritos de la, de las casitas del horror. Totalmente, totalmente. A ver, una pregunta rápida, de los tres segmentos de esta, de este episodio, ¿cómo pondrían ustedes en top? Así, top uno, dos y tres. Es el, tenemos el ataque de los anuncios, Pesadilla en Avenida Siemprebeva y Homero al cubo. ¿Cuál es su favorito? Si quieres empezamos, creo que, eh, Taz Luis Fidel lo tiene un poquito más definido. Mmm, yo me quedaría con el de, híjole, estoy entre Homero al cubo y el de, y el de Kruger, porque el de ataque de los anuncios me parece como de mucha gracia, pero no estoy como tan mi hit. Entonces, híjole, yo no sé. Homero al cubo por Ñoño. Vamos a ponerlos en empate, el Kruger y Homero, y Homero al cubo. Ok, y tres, el ataque de los anuncios. Y ese ya es como el relleno de este episodio. ¿Tarinka? El número uno, Homero al cubo, sin duda. Eh, yo tengo, eh, el recuerdo de haberlo visto de niña, y todavía al día de hoy, o sea, lo sigo viendo y me encanta, o sea, yo lo recuerdo haber visto en la televisión, eh, cuando recién salió, eh, y fue, o sea, como que me impactó también el cambio en la animación, como, ¡Oh, cómo es que Homero cambia, ¿no? O sea, ahora una... Hubieras leído el libro del paralítico ese. La verdad es que, eh, para mí, eh, creo que es icónico, tal cual. Entonces, a mí me encanta, yo lo tomo como número uno. En segundo lugar, eh, igual sería, como dice Fidel, este, pesadilla en siempre, en Avenida Siempre Viva, y es bueno, pero no, no me fascina, es, eh, el ataque de los anuncios. Ok, muy bien, muy bien. Amigo George. Les voy a poner discordia. Me parece mejor el de Pesadilla en Avenida Siempre Viva que el de Homero al cubo, o sea, coincido con Darinka, es icónico, sí, eh, revolucionó, pero también tiene sus cosas en el de Pesadilla en Avenida Siempre Viva, sobre todo, es cómo juegan con el tipo de animación y el tipo de diseño de los sueños. Porque si te acuerdas, en la escena de inicio, es Bart jugando con huesos, pero se nota que es distinto. Se nota que el fondo es distinto, que el estilo es distinto. Exactamente. Igual cuando está el sueño de Martin, también cambian mucho la animación y el estilo de dibujo, y en la batalla de final lo vuelven a hacer. Yo digo que creo que como que en esta casita del terror se arriesgaron un poco a salirse de la animación tradicional que ya traían, pero no solamente con Homero al cubo, sino que también le metieron a esta parte de Pesadilla en Avenida Siempre Viva. Y yo creo que está más redonda la historia de Pesadilla en Avenida Siempre Viva que la de Homero al cubo, que tiene ahí sus tropiezos de vez en cuando, que de repente así como que no macha el mundo exterior con el mundo 3D. Entonces yo creo que así sería mi top. Pesadilla en Avenida Siempre Viva, Homero al cubo y el ataque de los anuncios. Ah, es que en Homero al cubo lo que pasa con este es que, por eso dije que lo pongo como empate porque ñoño, porque las cosas que pasan en Homero al cubo son cuestiones de física cuántica y del juego de las dimensiones. Nosotros estamos inmersos en cuatro dimensiones, no podemos ver la cuarta y lo mismo le pasa a ellos en el hipotético caso de la tercera dimensión. Más despacio, cerebrito. Por eso me gusta ese episodio, o sea, nada más por ñoño. Pero la verdad es que creo que los tres son grandiosos, o sea, tienen muy buenos momentos. Veo que están ninguneando, están ninguneando al ataque de los anuncios. Yo nada más les quiero recordar que ahí tenemos la icónica frase de no nos asustas, gordo. Pero sí, creo que sí es el menor de los tres, pero están bien coincidos. O sea, sí lo dejaría también en el tercero. Y bueno, para no alargar más esta velada, vamos a pasar con el que escogí yo, que ya también es un poquito más avanzado, ya es la temporada número ocho, casita del horror siete. Y de nuevo volvemos a iniciar ya con, o bueno, volvemos a iniciar sin intro, ya definitivamente sin historia previa, sin saber si alguien está contando un cuento, una historia de terror, si son sueños o lo que sea. Y el primer segmento es precisamente el que escogí para platicarles esta noche, que es La Cosa y Yo, que la verdad es que siempre me ha causado muchísima fascinación, porque es el de, si ustedes recuerdan por escuchas, es el de Hugo y las cabecitas de pescado, es donde nos revelan que Bart tiene un hermano siamés, un hermano gemelo, bueno, sí, es que no sean siameses, es un hermano gemelo, y nacieron simplemente unidos al torso. El hecho de estar unidos ya es este, siametismo, si existe la palabra, si no, corríganme por ahí. Prefieren llamarse vinculados. Me encanta cómo lo separa el doctor Giver Colán. ¿Sabes qué? No lo separa con la guillotina de papel, pero si ustedes... Al final le separa un formato. Ajá, ¿saben qué serie hace mucho eso también? No sé si ubican de, sobre todo hay muchas en Game of Thrones, donde parece que algo lo están haciendo con una cosa y al final es para acabar en otra toma, o sea, para hacer el cambio de toma. Aquí sucede también, o sea, decidimos separarlos con una cirugía muy especializada y está con la guillotina de papel y es corte a, está cortando el rey, pero necesito que firmen estas formas. Ahora, aquí en este episodio me parece muy, muy curioso eso, o sea, que nos revelan esta historia donde empiezan a escuchar ruidos, los niños Simpson, ruidos en la casa, desarrollos extraños, que me sorprende que no los hayan escuchado desde hace ocho años porque, pues, ese niño tiene la edad de, de Bart, exactamente, y, y empiezan a hacer preguntas, a diez años, perdón, y empiezan a hacer preguntas, ¿no? Y saben ustedes lo que le pasa a los niños que preguntan demasiado. No, ¿qué, qué? Dinos, ¿qué? 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 La forma de que puedan guardar un secreto, es de trabajo como burro para los cuatro, sí, tres, tenemos tres hijos. Y este, y bueno. Curioso que por lo general cuenta uno de menos, ¿eh? Bueno. Por lo general cuenta Magui. Totalmente, totalmente, totalmente. Y ya este chiste de bueno, yo lo alimento, se lleva las cabecitas de pescado, eh, hasta que llega el momento donde la curiosidad puede más y hace que los niños Simpsons suban al ático para ver qué es lo que están escondiendo sus padres. La rata paloma. Y descubren a este monstruo porque se nos revela, pero no se nos revela exactamente qué es. La verdad es que yo la primera vez que lo vi hasta el momento y dije, qué demonios, o sea, no tenía yo ni la menor idea hasta cuando viene la revelación de este giro de tuerca donde nos damos cuenta que es un Bart más desaliñado, jorobado, con los dientes chuecos, o sea, totalmente descuidado. Y la verdad es que me gusta mucho ese giro. No sé qué les pareció a ustedes o si les sorprendió la primera vez que lo vieron. Sí, pues por supuesto. Es impactante ver otro Bart, como dices, otro Bart así todo desfigurado. Además, a mí me impactó porque dices, no mames, pinche corazón de Homero y Marge de tenerlo encerrado 10 años en el ático, qué pedo. Oye, pero es que además vienen chistes cuando viene el nacimiento de este siamés y que Hugo empieza a morder a su gemelo, ya está de bebecito, a ese mejor le doy biberón y se agarra al pecho. O sea, son chistes demasiado avanzados hasta para, o sea, para niños, pues definitivamente, ya lo hemos discutido en otras ocasiones, no es algo que quizá estaba ad hoc para nuestra edad. Pero nuestra generación creció así, que estaba ad hoc para nuestra edad y no de tanto que veíamos. Eso sí. ¿Y estamos bien? ¿Y crecimos bien? ¿Y aquí tienen a unos treintones hablando los Simpsons? ¿Qué te digo, amigo? ¿Qué te digo? En una ocasión así solo se puede reír. Y bueno, para continuar con la historia muy rápido es esto, se viene la revelación, Hugo secuestra a Bart y su intención, su intención en realidad no es nada descabellada, digamos, o sea, en su mundo él nació pegado a otro ser humano, pues él quería continuar así y a lo mejor de cierta manera recuperar esa humanidad que podría haber tenido y que perdió cuando lo separaron y prácticamente era una mascota atado en el ático y viene precisamente ya a decir pues nos voy a unir, ¿qué lado quieres? ¿izquierda o derecha? Y incluso estuvo practicando, creó a la rata paloma. Déjame interrumpirte un poco antes de esta revelación hay un gran chiste que es cuando están buscando a Hugo porque piensan que se escapó y todo el mundo deja solo a Bart. No, pero me encanta el chiste así de ¿dónde iría un hendro inadaptado? ¡A la tienda del electrónico! Ahí nos tienes en estereo buscando cosas de los Simpsons también. De los Simpsons. Ah, ah, uh. Ahí te vas a subir. Sabía que tenía que tomarle una foto para enseñarla ahorita. Ni modo. Y bueno, viene después el segundo giro que es también lo que me gusta de este segmento que viene el segundo giro donde se dan cuenta que en realidad el gemelo malo no era Hugo. ¡Es Bart! Sino es Bart. Y entonces hace click con muchas cosas. O sea, ¡boom! O sea, te explota la casa porque todo tiene sentido. No, y aparte Bart con cinismo lo dice ¿qué esperaban? Uno dice ¿qué esperaban? Pero se queda así como que... Sí, o sea... Sí soy. No, pero además un gran valor que tiene este episodio es que es una gran película de suspenso. O sea, tiene... Tiene esa... Te va llevando la historia muy de la manita, te va dando los giros de tuerca así como que medio no desesperados. Este... La primera vez que lo ves y así de repente ¡pum! Y todo encaja en su lugar al final cuando dicen que Bart es el gem... Siempre fue el gemelo malo. Tiene muy buenos valores de escritura. O sea, el guión está muy, muy bien hecho. Sí. ¿Me dan un pedazo de pizza? ¿Cómo? ¿Cómo te lo vemos? Sí, sí, sí. Sí, correcto. Porque además tratando de enmendar su error, la conclusión también para ellos es muy fácil. Ok, pues si Bart es el gemelo malvado vamos a cadernar el enático. Me pone del enático. Yo lo haría. Si tuviera el tipo. No sé, a mí se me hace que el pinche corazón de Mary March en ese segmento lo más piado era matar al gemelo malvado desde el principio, no tenerlo encerrado 10 años. O sea, ¿qué sería peor? Bueno, así es como comienzan las películas de terror también. Sí. Además, recuerda que era demasiado loco para estar en una casa y demasiado cuerdo para estar en un psiquiátrico. Era todo un proscrito. Todo un proscrito. Todo un proscrito. Ya, anótenlo a mi lista de descuidos. Ese Dr. Heber tiene unas frases bien chidas. Sí. Y además, ¿saben qué? Aquí viene también uno de esos momentos de los que yo hablo al principio donde nos damos cuenta que nada de esto es canónico y que incluso ellos hacen burla de esos a los escritores cuando en esta escena dicen un momento si eso fuera cierto yo tendría una cicatriz y se levanta la playera y justo tiene la cicatriz en el abdomen. Es verdad. Sí, sí, sí. Sí, porque justo o sea, nunca ves a Bart con algún tipo de cicatriz, ¿no? Entonces, justo como dice George, yo no lo había analizado bien pero sí me parece que está bastante bien escrito. O sea, es de las pocas historias en todas las casitas del horror en las que tiene como coherencia o al menos un poco más de coherencia, ¿no? O sea, y va bastante bien y realmente nunca te esperas que, bueno, o al menos yo nunca me esperé que Bart realmente fuera el malo, ¿no? Pero bueno, también es como pro twist. Así es, así es, sí, definitivamente es un buen segmento por eso, la verdad es que por eso me gusta, por esa, pues soy como muy fan de esas historias también de suspenso, de hecho, por ahí ya tenemos un par de episodios, uno que grabamos con George también en películas de suspenso y por ahí el otro que grabamos también en películas con giros de tuerca porque soy muy muy fan de este tipo de historias y por eso me gustó muchísimo este segmento que bueno, comparte con otros dos que tampoco son nada malos, o sea, el segundo es Latina del Génesis que es la del micro universo que crea Lisa Simpson de Tus Micro Idiotas. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y el tercero es el de Ciudadano Kang que también es uno de los favoritos de George. Debemos ir hacia adelante, no hacia atrás, arriba, no adelante y siempre girando, girando, girando hacia la libertad. De niño yo quería hacer pelotas de béisbol. Así es, así es. La verdad es que creo que escogimos muy buenos segmentos y vaya, es un gran pretexto y la temporada como lo dice George para ver un maratón de casitas del horror porque definitivamente se salen de lo común, se salen de lo normal, de lo que vemos alrededor de toda la historia y de lo que podría llamarse canónico y eso lo hace también muy interesante, como que no hay límites en la escritura. No. Pero bueno. Dan rinda suelta a su imaginación, eso está chido. Así es. Y hacen muy buenas referencias. Totalmente. Ahí sí, fíjate que ahí sí estoy medio perdido porque no vi tanta referencia a otras películas. Entonces hay pelantas que el capítulo es bueno, pero no. Fíjate. Dale perdón al segmento. Fíjate que en este segmento yo tampoco, pero si podemos decir que los Simpsons predicen el futuro, recién para, hace un par de semanas o máximo un mes, salió una película la de este... Ay, se me fue el nombre del director. El de Aquaman. No recuerdo. Ahorita busco el nombre, pero bueno, la película es Malignant, Maligno, y hagan de cuenta que es este episodio. O sea, tiene los mismitos plot twists. Sí, sí, sí. James Wan, el director. Ya no la voy a ver, Eric. Ya no la voy a ver. No creo que lo hubieras visto, no es tu estilo de cine, amigo. Ya nos spoileaste la película. Pero además, ¿saben qué? Les voy a decir algo de esta película de Maligno, además porque estamos en temporada de Halloween. Es muy divertida, es muy entretenida, tiene muy buenas escenas de acción, pero es muy estúpida. O sea, está mejor escrito el segmento de los Simpsons que la película. ¿Ah, sí? No suena una película de terror. Ni interesante. Bueno, pues es que se habló mucho de que traía como influencias de Yalo, este, y pues el regreso de James Wan al terror, después de que nos sorprendió a todos con El Conjuro. ¿Les gusta la película de El Conjuro? ¿La primeritita? Yo siento que la primera tiene sus, tiene sus cosas, o sea, a mí sí me, la verdad es que a mí sí me gustó. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que está sobrevalorada porque la, la, la anunciaron como el hitazo del terror, pero pues más bien sí te espantas porque tiene sustos como que estás aquí, ¡bu! ¡Ay, cabrón! Pues sí me espanto, güey, pero de ahí afuera que, de ahí afuera que digas, ¡ah, no mames! ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el asesino? ¿Qué pasó? No, o sea, más bien lo susto están en la oscuridad y no sabes en qué momento y de repente, ¡uh! Como el, el primero que vimos todos que es el que, el del carrito en la carretera y que está en el zombie. Ahí es donde empezaron mis problemas de confianza. Ajá, o sea, por ejemplo, terror, este, los cuentos estos cortos de que el papá va a cuidar al niño para dormir y le dice, papá, hay un monstruo debajo de mi cama. Dice, no, te voy a enseñar que no. Se baja debajo de la cama y ve a su niño y dice, papá, hay algo en mi cama. O sea, estás bien cortito, pero no. Ay, hasta me dio escalofrío nomás. Eso es este error. Hasta me dio escalofrío. Sí, no, 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 estoy totalmente acordado contigo, pero bueno, esta, insisto, yo hago la relación por eso, porque si los Simpsons pueden predecir el futuro, bueno, pues predijeron esta película con esta, con este segmento. Oye, Juan vio mucho los Simpsons. Es muy probable, la verdad es que es muy, muy probable también. Y, 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 pues bueno, con esto hemos llegado al final de, de este episodio y al final de estos segmentos que les queríamos compartir esta, esta noche o esta bonita mañana o esta tarde, la hora que ustedes estén escuchando y, pues, espero que sea de noche. Además, en los episodios de Halloween se disfrutan siempre mejor de noche. Así es que, eh, espero que los hayan disfrutado y espero que hayan, eh, pues reído con nosotros, así como nosotros disfrutamos platicarles y contarles de nuestras historias. Y no me queda más que agradecerles a mis invitados por su tiempo, por, por venir de nuevo a 4 DeLoreans y esperando que, pues, vuelvan pronto para seguir compartiendo este tipo de, de anécdotas y de cosas ñoñas y de cultura pop que nos, nos gusta tanto. Y, pues, si les gustaría agregar algo más como conclusión o simplemente ya nada más dejamos las redes sociales para ya despedirnos del episodio. Yo, yo, este, gracias, den el like, ya saben, vivimos de esto, Eric dice que no, pero es que nos tienen cerrados en un ático. Te he estado comiendo a tú los últimos dos meses, por favor. Ah, ¿tú comiste? Sí. Sí, ya, ya vi que tú no, mi cara, bajaste mucho de peso. Sí, bajé muy, bajé como 10 kilos, más o menos. Es como medio Fidel, vean episodios anteriores de Fidel. No, sí, sí, bajé mucho de peso. Vamos a poner, vamos a poner en este momento Fidel antes, Fidel ahora, para la comparación. pero ponte en pose de ahora. Muy bien, Darinca, tus redes sociales. Darinca Sabanero, Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea. Tremendo, pues, muchísimas gracias, Darinca, por acompañarnos de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Amigo, yo, yo, ya saben, como siempre, no me sigan, eso es de Stalkers, por favor. Este, no, en serio, luego hay gente que de repente me da follow y digo, ¿qué pedo? ¿De dónde te conozco? Y ya después, ah, no manches, ¿sigues el podcast? Yo estoy como arroba cordur48 en casi todas las redes sociales, búsquenme por ahí, en los comentarios de YouTube, en Facebook ya no estoy tan activo, pero prometo regresar pronto. Tremendo. Amigo Fidel, ¿cómo te encontramos? Me pueden encontrar, este, si agarran un avión a Playa del Carmen, pero, en mis redes sociales. ¿Esa es una invitación? Sí, pues, vénganse, Frank, vénganse para acá. Perfecto, ya tenemos invitación para ir a Playa del Carmen. ¿Dónde te contactan los podescuchas para, para buscar alojamiento? Airbnb, próximamente. Airbnb, sí, tengo un cuarto disponible, este, con todo gusto, ¿eh? No, a mí me encuentran como Fidel Armando Giveres Arroyo en Facebook, arroba Fiedish en Twitter y como Fidel Arroyo en Instagram. Perfecto, bueno, pues ahí están las redes sociales de mis invitados, a los cuales les vuelvo a agradecer por su tiempo y les agradezco a ustedes por escuchas, por también darse el tiempo de escuchar este episodio. Recuerden seguir las redes de 4deLoreans, 4 con número DeLoreans, así como se escucha. Ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales. Un like, un comentario, una compartida, todo eso nos ayuda un montón para que el podcast siga creciendo ahora en su reestreno. Y, bueno, vacúnense, ahora es la recomendación del día de hoy. Por favor, vacúnense todos para que ya esto siga avanzando hacia el final del túnel, que es lo que esperamos desde hace ya varios meses. Ya para que todos tengan el chip. Es correcto, para que todos tengamos 5G. Así es que para que todos tengamos imán integrado. Ah, exacto. Ya hicieron la prueba de la cuchara, espero que ya. ¿Aló? Pues antes de la vacuna y sí funcionaba. Es real, 10% real, no fake. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos el próximo martes. Amigos, ya los extrañaba. Igualmente. ¿Ya regresamos para quedarnos? Regresamos para quedarnos, amigo. Por lo menos otros 125 episodios más de corrido. ¿Cuándo menos? Donde like. Adiós a todos. Comenten. Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.